Comenzando por la práctica correspondiente al tema 7, vamos a organizar grupo de entre 8 a 9 alumnos por especialidades para que preparen una sesión de tutoría con los alumnos y sus padres que permitan evitar comportamientos como los citados en el siguiente documento, titulado El recálogo para formar un delincuente. El popular juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias educativas y orientadoras, ha publicado un libro, Reflexiones de un juez y menores, de la editorial Dauro, en el que inserta un decálogo para formar un delincuente. Es muy interesante y recoge en un total de 10 pautas, aspectos imprescindibles a evitar, como son, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida, así que cederá convencido de que el mundo entero le pertenece. En segundo lugar, no se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance a la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Tercer lugar, cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer otras cosas más graciosas. En cuarto lugar, no le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. En quinto lugar, recoja todo lo que él deje tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. En sexto lugar, deje leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus zapatos, cubiertos, vasos, estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. En séptimo lugar, riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizás por su propia conducta, quede destrozada para siempre. En octavo lugar, dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. En noveno lugar, satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Y en décimo lugar, póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos estamos aquí con prejuicios contra su hijo y que de verdad que todos queremos fastidiarlo.